Hola, buenas tardes, hoy vamos a hacer una receta en nuestra freidora sin aceite fácil y rápida voy a hacer unos pimientos y unas patatas asadas todo al mismo tiempo lo que voy a hacer es pincelar de aceite los pimientos y las patatas un poquito le voy a echar, si tenéis de spray, pues le podéis echar de spray pero yo le voy a echar un poquito, así, muy poquito y lo pincelaremos igual con lo que me sobre del aceite que le he puesto a las patatas pues puedo pincelar el pimiento, si, me sobra con el aceite que tengo aquí de las patatitas le voy a dar la vuelta a los pimientos y los pincelo por la otra parte receta fácil y sana nuestra freidora las patatas no son muy grandes, son pequeñitas pero suficientes para dos personas entonces luego con un poquito de carne a la plancha, listo vale, pues vamos a ponerla, yo tengo aquí vamos a ponerlo en la freidora a ver que creo que me va a caber justito, justito perfecto mirar, veis era un tamaño mediano la patata voy a ponerlo en la freidora y os digo el programa que le pongo bueno, ya lo tengo en la freidora ya sabéis que, porque hay mucha gente que sí que me manda mensajes y me dice bárbara, es que no me funciona la freidora, se me ha quedado parada y es que si no cerramos cuando esté, aunque esté así un poquito entreabierta la freidora no va a funcionar si no cerramos bien ahora se enciende como sabéis, esta freidora de Proscenic funciona también con Alexa si tenéis Alexa, la podéis vincular y funciona con Alexa y si no, también tenemos una aplicación donde nosotros podemos hacer que la freidora se encienda sin estar delante, o sea que tiene algunas recetitas también en la aplicación está muy bien pero venga, vamos a empezar encendemos nos vamos a menú pollo marca, por si no tenéis la misma freidora para que sepáis, vale los grados marca 182 grados 20 minutos le vamos a dar a comenzar yo no he precalentado antes ni nada directamente lo he encendido lo he metido, como os he dicho, menú pollo 182 grados 20 minutos a los 10 minutos lo abriré y le daré la vuelta a los pimientos y miraré a ver como está la patata por si, bueno por si vemos que ya está hecha no creo que en 10 minutos esté pero por si vemos que ya está hecha quitarla pero a los 10 minutos os enseño y vamos mirando y vamos mirando como va vale, ahora ya lleva 10 minutos bueno, ha pasado a 9 termina de pasar vamos a abrirlo y vamos a ver como va pues mirad el pimiento como va entonces yo lo que voy a hacer ahora es darle la vuelta las patatas las patatas todavía le faltan voy a tocarlas un poquito y os digo como van vale, aunque veáis esto así de este color es porque estaba cogiendo el colorcito así oscuro vale el pimiento sí que le voy a dar la vuelta porque como veis ya está por una parte blandito y le daremos la vuelta y las patatas todavía le faltan o sea que igual cuando termine de hacerse los pimientos los 20 minutos igual me tocará dejar todavía un ratito más la patata pero bueno, vamos a ver volvemos a ponerlo en la freidora y continúa, vale ahora cuando termine el tiempo os enseño vale, ahora ya ha terminado vamos a abrir a ver como están los pimientos a ver que los enfoque bien vale, pues los pimientos están perfectos que buenos y vamos a ver la patata si vemos que le hace falta un poquito más pues sí, la patata le hace falta más ratito entonces yo lo que voy a hacer es sacar los pimientos y voy a volver a programar la patata y la dejaremos más rato ahora os digo el tiempo que le vamos a poner a la patata vale, pues ahora ya he sacado el pimiento y volvemos a otra vez igual 182 grados lo voy a dejar 20 minutos lo que marca pero a los 10 minutos lo voy a mirar a ver como va si vemos que ya está lo sacamos que no, pues lo dejaremos los 10 minutos más que le quedan vamos a ver como se van haciendo vale, yo os enseño como están los pimientos porque ahí se veía muy oscuro mirad como se han quedado super buenos con el tiempo que les he puesto y ahora yo que voy a hacerle pues le voy a echar un poquito de sal que tengo aquí y a mi me gusta echarles un poquito de sal por encima y los tenemos listos ahora cuando esté la patata ya os digo el tiempo que la he tenido y como sale vale, ahora está en 10 minutos ya vamos a abrir no hace falta que paremos uy, esto que pinta tiene ya madre mía voy a ver como está a ver si ya a ver, tengo aquí el tenedor y a ver como está pues a ver que se me ha quedado enganchadita pues yo creo que esto le queda ya nada le queda nada, 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 nada si no os digo que ya está a ver que pinche otra vez pues yo esto diría que ya está yo creo que ya está voy a comprobarlo bien porque no me gusta deciros que ya está y que luego le falte entonces voy a asegurarme bien también va a gustos hay gente que le gusta menos hecha hay gente que le gusta más hecha yo voy a comprobar que esté a mi gusto y os digo el tiempo exacto vale pues después de comprobar y asegurarme bien están hechas vale como veis yo le he hecho unos cortecitos por el medio antes de ponerlas es que no sé si os lo había dicho vale os he dicho que lo había pincelado pero no sé si os había dicho que había hecho unos cortes entonces al final han sido en total las patatas 30 minutos perfecto hechas como toca voy a emplatarlo a ponerlo todo en el plato y ya os enseño porque aquí no se ven bien así que lo paso al plato y listo bueno pues ahora sí que os enseño ya el resultado tan rico os lo acerco mirad las patatas yo lo que he hecho ahora les he puesto una gotita de aceite encima de la patata y la he pincelado un poquito y un poquito de sal hay gente que le echa pimiento por encima depende un poquito de picante ajo aceite lo que os guste ya vuestro gusto un poquito de mayonesa y si no así yo me las voy a comer así que es súper sano receta súper fácil no ensucias nada toda la freidora y en un ratito tienes la comida lista sin estar prácticamente pendiente ay que bueno bueno chicos y chicas si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros al canal y poquito a poquito iremos subiendo recetas chao nos vemos pronto y 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